No es nada Madrechita Si ve algo por ahí Si todito Que te va a nombrar oye loco Eso sería ese p*** No sé si amor, porque no vamos a comer algo por allá Hola Yo lo vendí a mi Lo que pasa es que me quedo a bota La playa Y ahora No te encendió No, no enciende, no sé qué ¿Quieres? Déjame ver ¿Y qué quieres? ¿Mecánico? No, no sé todo No, no te pregunto que eres mecánico Te ha ayudado Es para ver, para ayudarla, es una monja No sé qué sea, no sé si sea algún cabecito Inclusive En realidad no sé Déjeme Déjeme cogerla Espérate, le ayudamos en un momento Déjeme cogerla Ya ahorita llegamos, todavía tenemos tiempo Y yo me agarro ya Por acá Y a ver Sí, sí ¿Puedo hacer algo así de llamar? Hostia Hostia Hostia, madre, es el saludo Que acá no veo, si es que no haces No veo nada Madrechita Estás mirando el carro Estás mirando el carro, ¿no? Déjame algo No, madre No ve nada Ya vámona ¿Y si te me alumbra? ¿Qué te va a alumbra? Oye, loco No sea así ¿Cómo me vas a molestarte todo el c**o? ¿Qué caso es que es? Eso no es de cristo Vámonos, no tengo hambre, apúrate Venga, ayúdeme Vamos No, no, no Él no es mecánico, no es nada ¿Cómo me vas a meter el embarazo? No, ¿qué es eso? No me vas a meter moja Eso sería ese c**o No, 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 vámonos, vámonos, vámonos Sí, 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 no Vámonos Sí A mí me dame un favor a Dios Sí, sí, no, no, no Hermanito Hola, no sé Madrecita Ayúdeme Dígame, ¿qué es lo que tiene? No sé si hay un fusil, la batería Y no me prende Fusil, ya Usted me iba a ir a la plaza Pero usted ya le revisó todo Sí, o sea que yo no sé de acá No sé de acá Estaba por estar en el convento Pero no sé Ah, pues déjeme ver qué puedo hacer No sé si sea un cable por acá abajo Déjeme ver si me hagas un ratito Usted véame Ya, pues ya listo Yo ya le iba a ayudar Pero ya, usted está Aquí, aquí me arco No es nada Sigan, mire Deja que sirva Para que prueben Deja agacharme también ¿Será? Sí, sí, sí Pero no, es que no pongo nada aquí A ese sitio está flojo No es que tiene que ir A ese sitio está flojo A ese sitio está flojo Ay, madrecita Yo, ¿cómo hacemos el maní? Yo me puse nervioso, madrecita No sé qué falla sería, pero No prende ¿Y cómo hace usted solita por aquí, madrecita? Es que me iba a la playa ¿Y si la acompaño yo? A madrecita Será, pero no prende el carro ¿Y si se pone de nuevo para ver qué es? ¿Usted cree? ¿O me puse yo? No, aquí, sobre todo ahí ya por aquí sale Mientras yo puse yo aquí ya Voy viendo Y ya ve Aquí veo yo Yo le aviso ¿Sí ve algo por ahí? Sí, todito veo ¿Ve todo? Sí, sí ¿Pero ve todo que los cables? Sí ¿Ah? ¿Los cables? Sí, yo veo alambre Yo creo que mejor tengo que llamar a un mecánico ¿Será? Déjeme, déjeme ¿Qué ve? ¿Sí se ve algo? Sí, sí, sí Ay, yo, yo ya Madrecita Madrecita, no me hagas eso Ay, hijito, ya Ay, madrecita Usted me ha hecho despertar todo lo que tenía dormido Ahora tiene que llamar a un mecánico Sí sabe Y está sudando Sí Tú sabes que es una pequeña broma para las redes así ¿En serio? Sí No, soy hermano Gracias hermanito Adiós